La Defensoría del Pueblo, como entidad encargada de velar por los derechos de los ciudadanos, va a socializar la siguiente semana el uso del libro virtual de reclamos. La reunión la hará con las instituciones prestadoras de servicios básicos, específicamente el agua potable. A efecto de poder recordar la obligación que tienen como instituciones prestadoras de este servicio, de poner a disposición de la ciudadanía el libro de reclamos. ¿En qué consiste esto? Es un registro donde la ciudadanía trasladará su inquietud en base a la calidad, la suspensión o planillas que no está conforme a efecto de que quien recepta esta petición en el menor tiempo posible pueda dar una respuesta, una atención al reclamo de la ciudadanía. El mayor número de casos que han llegado a nivel nacional sobre reclamos de la ciudadanía es precisamente servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía fija, ha elaborado un sistema denominado libro de reclamos virtual, donde las instituciones tendrán que registrarse para poder dar una respuesta más ágil, más oportuna y la ciudadanía pueda, a través de internet, desde cualquier espacio, reportar su reclamo y la misma institución encargada de dar respuesta dará una atención más oportuna coordinando internamente con sus diferentes departamentos. Se hizo un plan piloto en otras provincias con muy buenos resultados y por hoy se lo hará en la provincia del Carchi y se tratará de incorporar al mayor número de instituciones a este sistema del libro virtual de reclamos, que servirá de herramienta para que la ciudadanía pueda exigir y defender sus derechos. Muchas veces llegamos a cancelar nuestra planilla, o nos suspenden el servicio de A o B, elemento que puede ser la energía, que puede ser el agua, el internet. En este sentido, la ciudadanía va a tener una herramienta adicional para poder hacer exigibilidad de sus derechos. La idea es de que inmediatamente la institución requerida pueda dar una respuesta. En caso de que eso no se dé, este sistema nos permitirá a la Defensoría del Pueblo realizar el seguimiento y al mirar que no haya una respuesta oportuna, de oficio intervendrá a efecto de hacer exigencia y tutela de derechos en lo que son usuarios y consumidores. En la semana siguiente se hará la cordial invitación a las instituciones encargadas del servicio de agua potable en todos los cantones, para dar a conocer el día, la hora para socializar, y de esta manera dar el beneficio de brindar una respuesta positiva a la ciudadanía. Inclusive tenemos una plataforma para poder ya en la práctica hacer el ejercicio y ellos puedan observar las bondades que ofrece este sistema y sobre todo el beneficio que va a generar a la ciudadanía de poder brindarle una respuesta ágil, oportuna, y a nosotros como Defensoría del Pueblo, al tutelar los derechos de la ciudadanía, realizar el seguimiento y accionar en caso de que no haya una respuesta oportuna. Con imágenes de Stalin Martínez, reportó para El Informativo, Andrea Cabrera.